empezar con la gente también, para que todos hagamos este intercambio de ideas que tratamos de que sea productivo yo me puse a pensar fui a ver muchos partidos cubriendo también no solamente cubriendo para acá, para los programas yendo a ver a mis sobrinos que también jugaban a la pelota cuando yo jugaba también, y me puse a pensar cuál es el hilo delgado entre la pasión y la presión ¿no Cristian José? porque todo empieza muy lindo todo empieza con la pasión del deporte que viste la pasión de acompañar a un hijo a que realice su deporte favorito el fútbol es muy pasional pero cuando cruzas esa línea delgada que ya la pasión empieza a ser presión para el chico después empiezan a jugar los intereses más a veces los padres que lo presionan a los chicos para que el chico sea futbolista y en un futuro ir a jugar en un club afuera, o bueno, jugar acá en un grande acá de Argentina muchas veces tampoco nosotros los padres o los abuelos como en mi caso no pensamos que hablando de fútbol esto es fútbol son virtudes naturales que están dentro dentro de cada uno y van saliendo a medida que crecen las criaturas eso también tiene que ver las cosas están incorporadas en el gen en el nacimiento o sea, donde quiera pero eso va saliendo de poco o acaso Messi gambeteó toda su vida eso es verdad pero a ella es lindo la pasión llevar a acompañar a su hijo pero yo ya veo actitudes que ya se mezclan o sea, la pasión ya mezcla y se empieza a hacer presión por ejemplo hay varias veces que termina el partido y un chico por ahí no sale llorando viste de la cancha y te dice mira ese que no sale llorando a veces no siente la camiseta no tiene nada que ver viste que ahí ya se empieza a confundirla vos no podés ahí ya pero sentirlo también por dentro también pero a veces la gente necesita que uno exteriorice todo ahí yo ya creo que empieza a mezclarse la pasión con la presión un poco claro porque cuando aparece un partido no hace falta salir llorando como por ejemplo cuando aparece un partido como yo digo siempre no es menos cortés o menos gentil a darle la mano al rival y decirle bueno te espero ganaste bien eso lo que decís que uno tenga pasión se entiende bueno Cristian si a nadie cuando se juega un torneo o algo que se juega uno va a jugar con compromiso todo como todos sabemos podés perder podés ganar y bueno cuando termina el partido tenés que ir a felicitar si perdiste tenés que felicitar pero muchas veces ese gesto está mal visto y se ve como lo siente perdido y vuelvo a salvar viste que se confunde mucho claro bueno mismo lo ves cuando dicen no cambio la camiseta con el otro equipo porque porque esa camiseta no la cambiaría nunca tampoco está bueno eso eso genera más violencia genera un montón de cosas que uno a veces no se da cuenta con esas cosas y poco a poco el deporte si el deporte se fue retirando de cualquier espectáculo para darle paso a intereses económicos a intereses que están detrás de cada uno y buscan más que nada eso que la pasión de lo que sea deporte en cualquier cualquier rubro que sea por ejemplo también veo en el tema este de la pasión o sea está bueno que haya pasión todo pero que no se mezcle y que no empiece a hacer presión como por ejemplo en muchos clubes se arman hinchadas como por ejemplo viste es el club que sacamos el barrio el presidente que hay un incidente porque ¿sabes lo que pasa? empiezan a armarse como hinchadas a llevar banderas yo no veo mal eso pero ahí ya se empieza a mezclar es como empiezan a hacer una presión para los chicos van y cantan como en la cancha y eso ya se genera ya la pasión va generando un clima hostil pero y vos lo ves y dices no esto es pasión pero ahí ya se empieza a mezclar ya se pasa empieza a hacer presión para los chicos porque están cantando como en la cancha empiezan a eso ya no es pasión no sé para mí es presión más que pasión yo te traje acá Diego después de una carta que escribió un chico sobre este tema mira que justo quedamos de un chico escuchando a los chicos justo estábamos hablando todo relacionado con esto dice me siento triste cuando mi padre me regaña después de un partido me dice que no he jugado con intensidad que así nunca seré un jugador de primera división que fallo en los pases que me falta concentración y mi madre lo apoya dice y dice que juego como si no me importara ganar lo que estamos hablando recién y me echan en cara que gastan dinero en mí y pierden tiempo llevándome de un lado al otro a mí me gusta aprender cosas nuevas dar pases goles estar con amigos pero últimamente ya no disfruto y vengo a jugar nervioso pensando que si no le gustará o si le gustará a mi padre y que después me va a gritar y a veces me pregunto si vale la pena seguir viniendo dice cuando no lo disfruto pero yo sé que si no vengo también lo voy a decepcionar a ellos mirá vos la carta que escribió este chico acá se clarifica todo esto ya no es pasión esto es presión ¿viste? es verdad por eso por eso es que estábamos hablando sobre este tema que muchas veces los padres exigimos exigimos los estresamos a los chicos hasta un punto que bueno se concentran y no están perdidos están en el partido pero están perdidos porque están ya están con miedo entran a jugar nerviosos por las presiones mismas de la familia ¿no? claro las presiones si los hogares son muy importantes para una criatura que está comenzando a jugar en el deporte de fútbol porque los chicos absorben todo eso todo el entorno que está alrededor de ellos les toca yo les contaba a Cristian que también me tocó un caso muy parecido en mi familia yo tenía un tengo un hijo que se estaba separando de la mujer y había muchas discusiones y el chico uno de los chicos porque tiene dos tres tiene jugaba al fútbol y me decía a mi nuera vos sabés José dice que fulanito se paga en medio de la cancha y ve pasar la pelota y no tiene fuerza y está como si fuera un autómata ahí en medio en medio de la cancha y yo sé que juega bien me dice la mamá pero no sé qué le pasa y yo por dentro era todo esto el otro día venía llegando a la casa y un potrerito qué lindo los potreritos estaban pateando los chicos del fútbol y estaba este chico este nieto mío vos sabés que bien que le pega la pelota yo no lo podía que le diga pero este y yo lo veía que le pegaba abajo la mandaba a los ángulos juega bien pero qué pasaba en esos momentos estaba en todo el entorno en su cabeza los conflictos del hogar de la casa y al chico le pega aunque parezca mentira pero esto a mí personalmente me tocó después de todas esas cosas lo traslada a la cancha claro o a cualquier entorno donde esté la criatura en el colegio mismo lo que dijiste vos lo que dijo José recién es la misma historia que me contó un alumno mío en la capacitación en el instituto me preguntó un día me dijo mira Diego lo mismo que dijiste vos tengo un chico que para mí es autista me dice me dice vino la primera vez lo trajo con la madre y se paró en la cancha y no corría o sea yo lo veo normal no tenía ningún problema la madre me dijo que no tenía ningún problema y le pasó lo que dijiste vos recién con este chico digo no no tenía digo bueno fíjate si no tiene algún problema empecé a hablar con él bueno se siguió entrenando entrenando la semana la otra semana vino corría todo tenía un problema el chico viste lo mismo que eso lo traslada a la cancha claro y a veces y los papás ven dos piernas ven dinero y no y no observan que hay que es algo muy 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 completo el tema este de tener una criatura completo en el sentido del apoyo de la paciencia de la templanza del trabajo que hay que tener sobre sobre la criatura sobre por eso cuando decíamos yo digo también que ahora los potenciales delitarios se mejora con la ayuda del medio ambiente salió un estudio ese medio ambiente que rodea al chico cuál es la casa los padres el colegio los maestros y el club los entrenadores o sea que cada chico tiene que sacar lo mejor de ese entorno para mejorar pero también ese entorno le está dedicando mejor al chico para que mejore como decíamos los padres no deben presionar más de la cuenta de los chicos a veces la pasión se exagera mucho es por eso que estábamos hablando de este tema porque muchas veces pasan cosas extra futbolísticas y los chicos lamentablemente lo trasladan a como te decía se estresan una vez no sabe el chico porque está pasando malos momentos empieza a tener actitudes distintas se hace piso en la cama le duele el estómago empieza a controlar la cabeza y uno no sabe que el chico está atravesando otros problemas que lo manifiesta por ese lado porque a veces muchas veces no habla no cuenta lo que le pasa entonces la forma de manifestarse o de encender la alarma es así cambio de actitudes tanto el tipo enojado nervioso y esas cosas que se ven sabés que lo que vos dijiste recién también a mi me pasó una vez en una escuela de fútbol con este tema de la presión por eso hay que tratar de sacarle la presión a los chicos que jueguen estamos en la edad de que jueguen libres se están formando sabés que venía a jugar todos los partidos o sea partidos no muy importante jugar ahora teníamos un partido exacto una final o cuando nos jugamos un partido clave por algo el chico faltaba que le dolía la panza y eso es una mentira como decía el chico no le gustaba jugar con la presión esa de decir hoy juego o gano porque venía desde la casa y yo hablándolo con el padre le dije que raro que siempre cuando hay un partido clave el chico falta o le pasa algo claro y lo que estaba el chico no podía jugar con la presión esa y esa presión venía desde la casa desde el padre que el padre me reconoció y dije si cuando hay estos partidos yo ya le vengo hablando toda la semana que le viene viste como así de la cabeza que no podés perder y eso lo asimila chicos y por ahí hay chicos que no pueden soportar eso o no creen o no creen que no reaccionaba que bueno son cosas que están juegan presionados nerviosos desde la casa misma que le vienen metiendo cosas en la cabeza que no podés perder que no podés perder una pelota que no podés dar un pase mal se puede equivocar todos sabemos que se puede equivocar pero por eso le decía pero ya juegan así salen a jugar presionados y bueno no responden por eso le decía yo le daba el consejo a este alumno y le digo a los entrenadores de fútbol porque a veces nosotros empezamos a dibujar empecemos con lo más sencillo porque ellos ya empezaron o porque era autista se fueron ya los no empecemos con lo más sencillo hablá con los padres a ver si hay algún problema en la casa hablá con los padres empecemos desde lo más fácil a resolver claro claro ¿viste? claro que sí no tanto pizarrono ¿cierto? y más la parte humana con la criatura como nosotros decíamos hay que preocuparse por la persona ahí empiezan todo claro es un trabajo muy delicado para los directores técnicos ¿no es cierto? los ayudantes de los clubes pero bueno ellos mejor que nadie son los que conocen este tema ¿no es cierto? y acá nos mandan un saludo Ricardo Sánchez desde Perú dice interesantes temas saludos Diego y todo el equipo felicitaciones por tu programa desde Perú Real América Fútbol Club Club de Menores del Centro de Lima Barrio Monserrat mira vos ahora por internet se escuchan en todos lados claro claro que sí maravilloso eso es lo bueno de internet así que bueno nosotros le decimos a todo el que está escuchando que no mezclen la pasión con la presión ¿no es cierto? la pasión es una cosa que la pasión es acompañar a tu hijo a dejar que haga deporte o llevar a otro lado igual que le pedimos que los acompañen que estén con ellos que se preocupen por los chicos para ver cómo están y cómo se sienten pero que no les presionen que no les presionen que dejen que jueguen tranquilos que bueno que el chico tiene que aprender de los errores como dice el dicho de los errores se aprende y va a aprender tanto en la casa como en un club que vaya que también bueno la familia tiene que estar interiorizada de lo que pasa en el club de dónde va el chico a dónde lo manda pero bueno por eso que el chico vaya y juegue libre que sin presiones también lo que les quiero decir a ambos y a los oyentes que hay una empresa que también les sigue mandando elementos deportivos para que los chicos puedan seguir utilizando el oro así que gracias a Marta que nos está escuchando desde González Catán y bueno ahí nos está escuchando por internet y le mandamos un saludo muy grande y el agradecimiento de todos ustedes a esta firma que nos está nos está apoyando y ya me diste el pie justo José para primero saludar a Marta y segundo para decirle a toda la gente que bueno que ya este jueves salen desde retiro los dos expresos con todo lo que hemos tratado de recaudar yo pude conseguir bueno algunas cosas más también así que ya el jueves José salen estos dos expresos rumbo a Córdoba a la escuelita Los Cines y el otro rumbo a Santa Fe a la escuelita Barcelona Junior que nos están escuchando le mandamos un gran saludo así que y le decimos a la gente que se siga sumando ¿no José? obvio que sí lo veo muy hermoso a este tema ¿no es cierto? de apoyar apoyar este tipo de actitudes o actividades deportivas ¿no? a veces yo lo veo en los lugares de juego apoyo publicitario y esto que es el futuro de nuestro país ahí hay que apoyarlo gracias Marta gracias Marta Marta gracias y Marta bueno ya vamos a estar publicando cuando lleguen las cosas para que vean que esto es transparente las fotos de las cosas que llegaron ¿viste? con los chicos a donde llegan las escuelitas para que la gente se anime a donar porque muchas veces está este tema de que dicen ¿viste? yo no dono pero no me va la gente piensa que siempre está el la suspicación no pero no ahora llega todo y acá mirá el mensaje que nos manda Rafael Puello desde Colombia el Club Sport Colombia grande es aquel que para enseñar y brillar no necesita apagar la luz de los demás ¿qué tal? bien maravilloso así que bien y acá también un mensaje también ¿viste? bueno de Johnny Pedraza que dice no se anima a llamar por teléfono pero acá nos manda un mensaje que está lejos ¿viste? en La Pampa nos manda un mensaje acá por privado por Facebook que dice el niño es niño dice dentro de su edad evolutiva y cronológica el joven absorbe y se manifiesta de diferente manera mediante su conducta entrenadores y formadores debemos manejar también la parte humana más en esta zona del interior dice desde La Rosa Santa Fe muchas gracias Diego les hace muy bien al fútbol y a la persona a la que ustedes hacen cuando necesiten algo cuenten conmigo bueno bueno de ahí está que está cerca que nos vuelva a llamar o que repitan comuníquense al 4372 1548 4371 6260 por lo menos ese saludo nos va a hacer muy bien así que que bueno mucha gente coincide con lo que decimos también porque esto también como decíamos acá como dice Johnny también no es parte de los padres también los entrenadores tenemos que sacar la prisión es un conjunto tiene que ser todo un conjunto de cosas tanto de la casa la enseñanza y tiene que continuar en el club o donde vaya a practicar el deporte que quiera sea fútbol o cualquier otro deporte pero los valores principalmente se los tiene que enseñar en la casa y eso es fundamental si me permitís yo los felicito a los entrenadores a los que están con las criaturas pues un trabajo enorme de paciencia pero también de amor por ellos así que desde acá mi gran saludo para todos ellos si porque muchas veces como me dicen el entrenador está en algunos clubes y todo presionado con el tema de los resultados el tema de los resultados es otro factor de presión y sin querer se lo traslada al chico a mi me decían mucho digo mira yo si pierdo 2 o 3 partidos a mi me rajan entonces eso se traslada viste también es una locura lo que se está tampoco viendo viste como yo digo el proceso de formación hay que dejar entrenar a los chicos tranquilos sin fijarse la formación no va relacionada con el resultado porque el proceso de formación lleva por lo menos 8 años pero trabajando de manera cronológica no se tiene que cortar por un resultado o sea después del proceso si se hace bien el resultado llegan solos y lo demuestran muchos equipos de Europa bueno el resultado llega solo pero hay que dejar trabajar hay una frase que los dirigentes se han olvidado que los chicos es el semillero del club claro y una semilla tiene su tiempo de crecimiento tenés razón claro que sí esas palabras yo no las escucho más no 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 tenés razón es así no se escucha no lo dicen no y otra cosa también que había dicho Johnson Cruz desde Miami cuando salíamos en vivo para Miami nos dijo que mucha gente lo que voy a decir también los clubes no se dan cuenta a veces en Argentina no se le da importancia al fútbol base al fútbol de chicos y no se dan cuenta que los chicos son la caja fuerte del club es verdad los clubes están en crisis cuál es la caja fuerte vos después vendés un chico y te queda toda la plata viste cuando empezás a hacer la cadena ya no te para más viste pero acá no le dan importancia tampoco al trabajo formativo así que bueno ahora vamos a hacer una tandita pero también cuando volvamos vamos a estar tocando el tema también del AFA otro papelón más que nosotros decimos bueno hay que trabajar de manera progresiva pero bueno ahora ya lo vamos a estar tocando así vamos a una pequeña tandita y ya volvemos Espacio Publicitario Alfajores Guaymallén elegido por las familias argentinas desde hace 70 años Guaymallén el alfajor que te ayuda a crecer página web www.creciendoconfutbol.com.ar twitter arroba crecíconfutbol rockstore original rockstore original todo en equipos y accesorios deportivos hace tu pedido personalizado al 116 472 3087 rockstore original una empresa 100% argentina